Continuamos en FM Ibiza para el mundo a través de diariovisión.com.ar y también para la versión vanguardia porque estamos en comunicación telefónica con María Fernanda Ferrer, infectóloga del equipo de PROAR de la ciudad de Rosario. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro escucharte. Hace bastante que no nos vemos con esto de la cuarentena y en realidad me imagino que vos en este momento con mucho más trabajo que en otros, ¿no? Con la situación actual que estamos pasando. Quería que me definieras la actualidad del virus hoy. Bueno, voy a tratar de resumirlo. Bueno, nosotros estamos comenzando, digamos, la epidemia. Actualmente tenemos 7.465 casos en todo el país, 22 provincias afectadas por el virus y, bueno, una letalidad del 4% aproximadamente. En realidad, bueno, estamos en una fase diferente al resto del mundo porque, bueno, este virus empezó en China, como ya todos lo saben. Rápidamente fue ganando otros países del sudeste asiático hasta que, bueno, se diseminó por todo el mundo y llegó a América del Sur. Así que, bueno, en realidad estamos viviendo nuestra propia experiencia porque hay cuestiones que no se pueden extrapolar, digamos, de un país a otro. Hay características de la población que son diferentes y eso hace a que cada país viva la epidemia de una manera distinta, ¿no es cierto? Claro, tenemos una pirámide poblacional diferente a Europa, entonces no sabemos si se va a comportar aquí de la misma manera que en Europa, que es un poco lo que asusta por la mortalidad que tuvo, ¿no? Sí, nosotros es como que estamos más relajados justamente por esta diferencia que estás mencionando. Sí, por eso la idea es que entendamos que, bueno, primero es un virus nuevo, si bien la familia de los coronavirus ya la conocemos y es la que produce el 30% de los resfríos comunes todos los años. Exacto. Claro, o sea, es una familia conocida, lo que pasa es que... Que era lo que te iba a preguntar, ¿por qué crees apareció esta nueva cepa, ¿no?, de un virus que existió desde hace, bueno, muchos años en la humanidad? Sí, lo que pasa es que, bueno, esto es común de los virus, de algunos virus, que tienen posibilidad de afectar a los animales. Entonces, si bien nosotros conocíamos el coronavirus, como te digo, en general la familia es la que produce los resfriados, hay un tipo especial que son zoonóticos. Ajá. Entonces, ¿qué significa zoonóticos? Que pueden infectar a los animales y al hombre. Entonces, a veces ocurren estos saltos, ¿sí?, de una especie a la otra. En esos saltos cambia, muta el virus y se puede hacer más infectivo o más agresivo, por decirlo así. Entonces, bueno, así ocurrió en el 2003 con el primer SARS, que nosotros le decimos SARS, que era también un coronavirus. SARS, porque producía un síndrome de una neumonía muy grave. Y después... Y este fue a través de un dromedario, ¿no? No, no. ¿No? No, en realidad el del dromedario es el otro, el segundo que aparece, que quedó en Oriente Medio. En Oriente. Y actualmente hay casos, actualmente hay casos en Arabia Saudita, bueno, con un, digamos, un poder de diseminación no tan grande, porque se quedó ahí en esa zona. Claro. Y ese sí tenía que ver con los dromedarios. Pero este, este último, que aparece acá, no se sabe exactamente. Son postulaciones, llevamos recién cuatro meses, cinco, estudiándolo, todo el mundo estudiándolo. Entonces, es posible que dentro de unos años se descubran algunas otras cosas. Hay hipótesis de que había circulado antes, pero bueno, lo que se sabe es que a fines de diciembre se empezaron a reportar como neumonías, 27, aproximadamente 30 neumonías, en personas que, como factor común, habían trabajado en un mercado de animales. Animales muertos, animales vivos. Entonces, digamos, vieron que podía ser esa la relación. Cuando uno estudia un brote, ve cuál es el factor denominador común, digamos, de todas las pasiones. Bueno, la cuestión es que estas personas se empezaron a infectar, se empezaron a presentar esta neumonía. Y bueno, a partir de ahí empiezan a estudiar qué era lo que producía la neumonía y detectan este virus. Cuando hacen toda la secuenciación genética, lo que ven era que era muy parecido a este coronavirus, que eran típicos de los murciélagos. Entonces, ahí hacen la relación y ven que puede haber aparecido, digamos, haber sido el virus de los murciélagos en sí, que saltó a otras especies y de esas especies se hizo más patogénico y de ahí saltó al hombre. Y así es un poco lo que también vimos con la gripe A, que hubo también un salto a otras especies. Pero bueno, esto puede ocurrir con los virus, así que el día de mañana también puede ocurrir. Puede ocurrir. O sea, y además que el virus se va a quedar con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, es que en realidad lo que dicen los expertos es que hay que esperar a ver cómo se manifiesta y teóricamente nos vamos a infectar. El 60, el 70% de la población se va a infectar y a partir de ahí, cuando el virus ya no encuentre susceptibles, o sea, personas sanas, va a dejar de circular o va a circular menos. ¿Sí? Pero bueno, a eso nos enfrentamos. Claro, pasa que dentro de las personas que se pueden infectar hay personas de riesgo. Y ese es el mayor problema, ¿no? Porque esto tiene un índice de mortalidad en personas de riesgo juntamente importante. Sí, exactamente. Bueno, como toda infección puede producir enfermedad más grave en algunas personas que tienen las descentes más bajas. Acá por ahora, digamos, como todo, como en todas las infecciones, bueno, sí, va a haber una población de mayor riesgo. Por eso lo importante es que todos nos cuidemos, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger especialmente a la población de riesgo. Porque no se sabe quién está infectado, porque podemos estar hablando y ser asintomáticos y tener el virus, ¿no? Acá me están haciendo algunas preguntas, te voy a hacer un par nada más. Por ejemplo, justamente personas mayores que están guardadas, digámoslo así, no he salido, que no han tenido contacto. Pero, ¿cuándo podrán volver a reinsertarse en sus rutinas? Digamos, hay que seguir esperando, tienen que seguir estando sin contacto con la gente, porque la gente mayor de 60, de 70 años es un factor de riesgo. O sea, por ahora, ¿qué hacen? Siguen estando encerraditas. Sí, lo más importante es que manejen canales de información, digamos, oficiales. Exacto. Bueno, la verdad es que, bueno, es un esfuerzo muy grande para todo el sistema, adaptarse. Necesitamos resiliencia, necesitamos que todos se adapten a esta nueva situación. Ahora, la verdad es que lo que sería imprudente es que la población se relaje. Estamos en una fase del aislamiento obligatorio y preventivo, que es la fase 4, donde se ha reabierto, se han permitido algunas actividades. Pero eso no significa que el aislamiento terminó. Entonces, hay que interpretarlo como es una forma de administrar el aislamiento. Bueno, lo que se espera es que, obviamente, el virus circule, que las personas empiecen a infectarse, y que de esa manera se vaya generando una inmunidad de rebaño, que se llama. O sea, que muchas personas generen anticuerpos, y eso también hace que, a nivel macro, digamos, el virus vaya no encontrando susceptibles. Hablame de esto. Claro, exacto. Hablame de esto, ¿no? Estamos hablando del plasma de pacientes recuperados que puedan ser utilizados. Sí, bueno, esa es una estrategia que también ya se estudió en el SARS en el 2003, que también se estudió para otras enfermedades. Nosotros teníamos la experiencia del doctor Maistegui en los años 70, que de hecho es nuestro bastión para la lucha contra la fiebre hemorrágica, además de la vacuna, obviamente. O sea, que ya teníamos experiencia en el país en este tipo de, digamos, de tratamiento. Esto significa que los pacientes que tuvieron COVID deberían donar su plasma. Esto es como una transfusión de sangre. Hay máquinas que, digamos, lo... Separan. Lo separan, exacto, y lo preparan para ser infundido en otro paciente. Lo que se toman son los anticuerpos. Pero bueno, son estudios, a ver, la evidencia sobre COVID, quiero decir, es poca todavía. Así que bueno, el Ministerio de Salud con otras entidades científicas están trabajando, se están creando grupos multicéntricos. Y bueno, esto es importante. También, hablando de fiebre hemorrágica, estamos en una zona endémica y es también muy importante que la gente tome conciencia de lo importante, que es poder donar plasma, ya sea por fiebre hemorrágica o ya sea por COVID, para que otro tenga la posibilidad, digamos, de mejorar su enfermedad. Fernanda... Y que bueno, esto es algo nuevo. Exacto. No puedo dejar de preguntarte acerca de estos comunicados que hemos estado leyendo en Estados Unidos acerca de muerte en niños asociadas al coronavirus. Bueno, por eso te digo, en realidad nosotros vamos, es un curso muy dinámico, y son escenarios muy diversos. Leíamos lo que pasaba en China, que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Después leíamos lo que pasaba en Europa, que pensamos que, bueno, nos parecíamos más étnicamente, pero en realidad son países diferentes. Ahora está viviendo la epidemia América, México, Brasil, Chile, Estados Unidos. Con lo cual, digamos, es dinámico, ¿sí? Por eso la información es dinámica. Los niños pueden enfermarse, no es que no se van a enfermar. De hecho, en China también se enfermaron niños. Pero bueno, la mortalidad que se reportó fue menor. Hay que, en China y en los reportes previos, pero bueno, no es que el niño no se enferma. Lo que pasa es que, ya te digo, en Estados Unidos hay una población totalmente diferente a la de los otros países, entonces hay que ver qué nos pasa en América con los niños. Para eso la Sociedad de Científicas de Pediatría están preparando, digamos, grabamos sus documentos científicos y, bueno, está toda la comunidad científica preparándose. Como infectóloga, ya te hago una pregunta a nivel personal, ¿no? ¿Qué avizoras, y como joven, como profesional joven, que está siempre abierta, por supuesto, al ortodoxo, a lo científico, pero también un poco a otras miradas, ¿no? ¿Qué avizoras, qué avizoras en nuestro país, qué avizoras sobre esto, si es que podés tener alguna mirada? No, yo creo que, mira, digamos, la opinión de los expertos, de los que ya vivieron varias epidemias a nivel mundial, esa es la opinión válida. Yo creo que, en realidad, como dicen ellos, hay que esperar, hay que esperar a que el virus pase de nuevo por Europa, ¿sí? De nuevo por Asia, y ver qué pasa, qué pasa con esa población que ya se expuso. Hay que esperar. Lo más importante, creo que el mensaje tiene que ser este, es que, más allá de toda la información, nosotros tomamos una actitud, digamos, de adaptación. Hay que adaptarse, hay una nueva vida, a nadie le gusta que nos hayan sacado esta fiel tan importante que tenemos acá, en Argentina. Es verdad. Pero bueno, esto es un cambio, hay que adaptarse a ese cambio, y lo más importante es pensar que la conducta individual tiene un impacto muy importante, como en muchas enfermedades transmisibles, en realidad, en casi todas las enfermedades transmisibles, y mi conducta individual tiene un impacto en la conducta colectiva, ¿sí? Entonces tengo que solidarizarme también con el otro. O sea, si yo soy joven y no tengo factores de riesgo para tener una neumonía grave, tengo que cuidar al que sí tiene esos factores de riesgo, porque lo tengo que hacer por mí, pero también lo tengo que hacer por el otro. Me parece que ese es el mensaje más importante, entender que hay un grupo, o sea, entidades públicas, privadas, el Ministerio de Salud, entidades científicas, toda la comunidad médica está tratando, médica y quiero decir del sistema de salud, está tratando de lidiar con esto. Entonces, si yo estoy en mi casa, si tengo la suerte de no estar ahí con los pacientes y enfrentándome y exponiéndome al virus directamente, puedo hacer algo, puedo hacer algo para que eso mejore. Y es cumpliendo con todas las medidas preventivas, ¿sí? Si estoy en cuarentena y no tengo que salir, no tengo que salir. Si tengo que usar el tapabocas, aunque me moleste, aunque es incómodo, o sea, siguiendo las recomendaciones, porque bueno, son para un bien común. Y la higiene, que es fundamental, del lavado de manos continuamente y cuidarnos cada vez que salimos. Bueno, el protocolo que se viene mencionando desde que esto apareció y que, como vos decís, ahora al permitirse y ampliarse un poquito más el tema de la cuarentena, por lo menos en distintas localidades en nuestra ciudad, que no hay ningún caso, el que hubo ya se curó, bueno, a veces la gente es esto, ¿no? Como vos dijiste, se relaja. Pero está presente y nos vamos a infectar muchas personas y, bueno, hay que pensar también en los demás. María Fernanda, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos. Un placer. Nos seguimos encontrando. Abrazos, buen finde. Pasaba así por FM Ibiza para todo el mundo, entonces, la doctora María Fernanda Ferrer desde PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosaria, hablándonos sobre la realidad del COVID hoy.